En Kids and Us los bebés sienten en inglés. En Kids and Us los niños juegan en inglés. En Kids and Us los adolescentes se impulsan en inglés. En Kids and Us los jóvenes piensan en inglés. Ellos tienen el potencial y nosotros la fórmula. Inglés a partir de un año. Quería mandar un mensaje. Hoy es un día muy triste para mí. Sí, falleció ayer una persona a la cual yo quería mucho. Tenía mucha empatía con él, que es Adolfo Pulgar. Le mando un sentido pésame a toda la familia, a la familia asturiana, porque sé que era un hombre muy querido, un entrenador de la región, un futbolero vocacional tremendo. Y que desde que llegué, tuve un acercamiento muy grande con él y bueno, mi más sentido pésame para su familia y para sus amigos y toda la familia obviedista, porque era un hombre muy querido acá en la tierra. Lo encontré bien al campo, por ser el primer partido normal. Intentamos adaptarnos, va a ir mejorando, lleva poco tiempo instalado. Pero bueno, el estadio da otra imagen y han hecho un gran trabajo. ¿Cómo te esperas en el partido de la última semana? Me espero como todos. Lo de la liga, muy competido, con un rival bien parado, buenos futbolistas, todos los equipos muy bien trabajados. Entonces van a ser 90 minutos donde vamos a tener que dar mucho, entregarnos mucho, jugar al fútbol y que nuestro campo sea una, no sé cuál es la palabra, afortín o una casa muy segura y que se queden los tres puntos acá. Estoy bien, el club me da seguridad que vamos a llegar y por lo tanto estoy confiado en el trabajo que están haciendo y seguro que entre hoy y mañana se solucionará todo. No, no, es un tema administrativo que lo está manejando, el club está encima, la gente que está en eso y bueno, esperemos que todo sea positivo. Estoy un poco esperando, voy a ver cómo se soluciona el tema de fichas y a partir de ahí veremos qué es lo más conveniente que salga el sábado, lo que salga el sábado en el Tartiere a las 6 de la tarde va a competir muy bien. ¿Por qué? Tengo una plantilla muy buena, muy pareja, juegue quien juegue, no se va a resentir, es decir, todos, hay dos por puesto, hasta tres por puesto y por lo tanto en algunos partidos van a haber una alineación, en otros otras, pero no va a bajar el juego del equipo, va a ser intenso y cada día mejor. Sí, yo soy paciente, tolerante y todo tiene solución. Yo muchas veces le digo a Laura, todo pasa y el club está poniendo todo en su parte para solucionar todos los temas. Muchas veces las cosas vienen así rodadas y hay que asumirlo, hay que entenderlo, sumar, no restar, todo tiene solución, así que por lo tanto estamos trabajando muy bien. El domingo se trabajó muy bien, se jugó por momentos un fútbol lindo, el resultado fue adverso, pero creo que dimos una imagen que vamos a seguir creciendo y que estoy seguro de que vamos a competir todo el año muy bien. A mí siempre me gustó el 4-4-2, lo que sucede es que por circunstancias, hoy el segundo delantero estoy contando con Oven, José Lugo el tema que pasó, Bersenas llegó un poquito tarde, pero bueno, veremos a ver qué es lo mejor. El sistema español, casi todos los equipos, es 4-2-3-1 y en el 4-2-3-1, si tú juegas 4-4-2, por ahí podés perder el centro del campo. Entonces muchas veces hay que ser inteligente y sacar el máximo de rendimiento del plantel que tenés. No es una idea fija mía, a mí me gusta el 4-4-2, pero también yo soy de adaptarme mucho al plantel que tengo. Muy bueno, se han puesto en forma, llegó Nieto, llegó Bárcenas, llegó Arribas, llegó Alfredo, que estaba Alfredo en el Mans porque estaba haciendo pletemporada con Albacete sin jugar, le falta fútbol. Y lo demás por su tipología y por sus cuerpos se ponen en forma rápida, pero no cabe duda de que los chicos que empezamos el 8, el 8 tienen una forma de 35 días un poco adelantados. Y espero un Oviedo muy atrevido, un Oviedo que juegue en campo contrario, vamos a ser muy ofensivos, tanto de local como de visitante, eso no lo vamos a cambiar. Yo entiendo que guardando un poco responsabilidad defensiva sin balón, pero en qué parte de la cancha, o hay repliegue intensivo o en campo contrario. Entonces, a mí me gusta mucho, con los futbolistas que tenemos, me gusta mucho que sean atrevidos y que presionen tras pérdidas. Entonces, la dinámica es buena, son muy chisposos los chicos, son muy rápidos. Entonces, tanto de local como de visitante, vamos a buscar siempre el arco rival y jugar en campo rival. Bueno, esa es la idea. Vamos a asumir riesgos. Yo creo que en el fútbol, Oviedo es un equipo grande que tácticamente puede decir, bueno, vamos a defender al borde del área grande o vamos a replegarnos para jugar al contragolpe. Creo que Oviedo no debe jugar así al fútbol. Oviedo es una institución que debe ser protagonista, atrevida. Y por lo tanto, debemos buscar siempre y cuando los futbolistas te acompañen. Si te acompañan los futbolistas y la idea que tú tienes, ellos la quieren ejecutar, pues vamos a seguir para adelante. Corremos riesgos, sí, porque es más fácil de atrás para adelante, los espacios son más chicos, ¿no? Pero yo entiendo el fútbol y la gente disfruta más viendo un equipo hacia adelante que para atrás. Yo respeto siempre mucho a todos los rivales. A mí Lugo tiene muy buenos futbolistas, Oane, Pita, Barreiro, Tete Morente, Herrera. Si sos futbolista de segunda división, conformado por un entrenador que trabaja bien, si tú no estás con todo puesto, con toda la concentración, con todas tus ganas de ganar y de agradar a tu público, pues lo pasás mal. Entonces debemos buscar primero lo nuestro, que seamos el equipo ese que buscamos cómo entrenamos, entrenamos muy intensos, y después trasladarlo al Tartiere, esa intensidad para que, para mí la velocidad es fundamental. Un equipo que es rápido y asocia precisión es un partido lindo, un partido animado, no es un partido aburrido. Entonces yo estoy buscando, y más con este campo, que está muy bien para que la pelota corra, quiero esa velocidad de pelota y esa chispa para presionar. Estadísticamente siempre los equipos que han logrado en una liga de 10 meses, que ganan en casa la mayoría de puntos, está arriba. Y a los equipos rivales, cuando vienen al Tartiere, sufren. Ya desde que yo estuve acá, segunda vez, segunda A, y los años siguientes sufren. Es un campo donde los jugadores del Oviedo le ponen mucho rigor. Por lo tanto no vamos a cambiar esa dinámica, vamos a buscar que sientan el rigor del Oviedo en su casa, dentro del reglamento, como debe ser, pero que seamos un equipo muy impetuoso, muy atrevido con pelota, áspero sin pelota, dentro del reglamento, para ir equilibrando todo. Porque muchas veces decimos el fútbol español con pelota, qué bien que anda, pero sin pelota muchas veces hay que también trabajar y recuperarla cuanto antes. Yo siempre a la afición del Oviedo le tengo mucho respeto y le agradezco todo el apoyo que siempre nos ha mostrado, tanto cuando yo estaba y en los años posteriores con otros compañeros. La gente del Oviedo es muy leal a su equipo, a su escudo. Nosotros tenemos que contagiarlo con nuestro juego. Pero también es verdad que esto es muy largo. Entonces muchas veces la impasa. Si me acuerdo cuando estábamos segunda vez, que no queríamos jugar los 10 meses regulares, queríamos play-off. Y nos olvidábamos de disfrutar el domingo a domingo. Y 10 meses es muy largo. Y después llegar el play-off. Entonces vamos a disfrutar domingo a domingo, que el equipo de sensación es buena, que el jugador se enganche con la afición, que haya una comunión entre afición y jugadores. Y vamos de la mano. Esto es grupal. Tenemos que ir todos juntos. Restar no resulta bueno, tenemos que sumar. Y sumando y trabajando grupalmente vamos a conseguir muchas cosas buenas. Gracias. 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 Gracias.